El menor que resultó afectado, como vimos y nos dijo nuestro compañero, por una fumigación en la cual falleció su madre y hermana, fue trasladado al hospital Nicklaus Children's en la ciudad de Miami. El niño de un año y tres meses se encuentra en un estado delicado luego de una intoxicación con un químico en la Torre de la Silva 3, ubicada en el sector Piantini de la capital. Por el caso fue arrestado el francés George Antoine de Venet, de 63 años, acusado de realizar la fumigación mortal.